¡Ahora, Ricky Plevada con este nuevo capítulo que va a estar bien interesante, viejo! Ya lo tiene bien amacizado el gritito ese. Ya, ya, ya. Ese tata ya está puesto. No, pues a todo dar, viejo. Muchas gracias por haberme invitado aquí a su programa. Ánimo. A todo dar. ¿Cómo lo estamos tratando? No, el cingazo con ese pollo que me recibió no tiene rival. Ese pollito asado, viejo. Es colombiano. Ese pollo está traído, viejo, de la bachoco, pero de la quinta verga. ¿A poco? No existe aquí en México esa bachoco. ¿Y lo pidió fiado también o no? Fiado, fiado. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado haber ido para pedirlo fiado. ¿Nunca ha pedido fiado algo usted? Pues sí, ¿cómo no? Usted sabe que es fiado hasta el tren a la verga. ¿Donde se puede hacer de algo uno? Sí, porque con el capital propio a veces, pues no la, pues se, gasta en puras pendejadas uno que no ocupa. Todo el tiempo hace puro gasto que no, no, no van. La neta, fiado, compa, nosotros nos han abierto hasta las patas, compa. ¿A poco? Ahí. No, pues ahí está delicado ya que las den de agrapa, dijera el dicho. No, no, o sea, nos las quieren dar, pues. Ah, y no las recibe usted. No, no, no. Fiado en esas cosas, no. No, pues ahí está muy madreada, entonces, la que se las quiere fiar. O muy madreado, hijo de la chica. No, la neta, es una chulada, compa. Y a la gente que no sepa el contenido que hacemos, plebada, vayan a seguirnos en la página de Facebook, bolas para adentro. Ahí está bien el contenido de pedir fiado. Está bueno los sketch, todos los que hacemos. Un día lo vamos a invitar. Invíteme, invíteme para ir a pedir fiado a ver qué chingados hacer. Que nos vean con las cadenonas. Y si oiga, no, pues vengo con la manera. No traigo fe. No hay manera de que me fije un taco, algo, no sé, lo que sea. Lo que sea. O le canto una rola y me da algo, no sé. Estaría bien, porque una rolita, un conciertito de Beto Vega, ¿cuánto anda? Pues, con Bandy Norteño, ¿qué? Sí, sí, todos. Con Bandy Norteño, aquí en México, cobramos 700, 650, más o menos. Ah, verga. Un riñón, dicen por ahí. Ah, no. No está cuichi. No, pero pues. Saben, saben a lo que. A lo que le están tirando. Una vez, compa, a mí me tocó, no sé si habrá sido usted. Usted cuando trabaja, se pone botas y sombrero y todo. Sí, sí, todo el tiempo. O sea, la esencia de la dinastía, o sea, tejanona y las botas. Una vez, no sé si habrá sido usted o alguno de sus hermanos. Aquí hace dos años, oiga, en Año Nuevo le trabajamos a una persona, a un jefe, dice Chanillo. No me vas a decir que cantó en pijama el hijo de la hija. No, no. Este güey, ese año, compa, pegó un llovidón pasadito de la anza, compa. Y estábamos en esa posada de Año Nuevo. Era familiar de esa persona que le digo. No puedo decir nombre, pero el viejo ve nuestro podcast y le quiero mandar un saludón. Él sabe qué pedo. Ah, sí, nomás. Y, pero nos pegó un llovidón a la verga, compa. No era usted. Porque era uno de esto de Los Vegas. De Los Vegas. Sí. ¿Hace cuánto dijo? Dos años. Dos años. ¿Aquí en Culiacán? Culiacán. Para las orillas. Salida para allá. Rumbo para donde venía usted. Pues no, no me acuerdo. A lo mejor haber sido mis carnales, no sé. Porque sí, era uno de ustedes, compa, cantaba igualito que el viejo y todo el pedo. ¿Pero era un solista o era? Era solista, era solista, pero traía banda y traía norteño. ¿Quién sería? Está cabrón. Pero algo bien. Nos pegó un llovidón a la verga. ¿Se amaneció o no? Sí, cómo no. Algo bien. Ahí estábamos. No, pues habrá que somos un chico, sabrá Dios. ¿Quién de la bola? No, y aparte los imitadores. Los que andan ahí también, porque sí. Y fíjese que sí, andan. Andan un chingo. Sí, pero pues ni pedo. El sol sale para todos. Ah, sí, mero. Y todo bien. Con un conciertito de usted anda a gusto todo el año. Pues le damos para adelante, así es. Sí es, viejo, pero no crea que está fácil. Dijeron, amigo, trabaja uno por necesidad, no por gusto. Dijo, tiene que chambear uno. ¿Pues qué más va a ser? Pues sí. ¿Se imagina? Andan nomás ahí. ¿Cómo dijo el del esquitero, Hermes? Tengo un camarada allá en... No, tengo un camarada allá en Guadalajara, compa. Sí. Mi compa Barbas, que le mando un saludo a mi compa Barbas. Saludos. Me dice, es bien chambeador, mi compa. Vende marisco, vende tortillas, vende quequis. Depende de la temporada, lo que hay, el vato le busca machini. Y pues que a toda madre, compa, que sea así. O sea, ¿sí me entiende? Y luego dice, no, compa, ve tú. Y me pregunta la gente en las redes. Me dice, ¿no te da vergüenza cuando andan viendo tortillas, quequis y que tacos y que marisco? Vergüenza, me dice, es que me hablen y me digan, aquí estoy acostado viendo la tele en la casa. Eso debe dar más vergüenza, no estar haciendo nada. La neta. Y es la verdad. Tiene que buscarle la vida. Me tocó conocer a este chaval, lo de buen rollo el güey. ¿Si lo ubica? Y sí. Sí, me tocó conocerlo con unas personas allá. Y ahí cuadramos. Ahí, pues, platicamos y nomás que estaba la reunión muy tensa ahí. Simón. Era otra cosa. Era otra cosa y no sé. No es lo mismo atrás que en Anca. Oiga, entonces, ¿qué rollo con Beto Vega? ¿Qué hay? ¿Qué novedad? Usted dígame. Pues no, ¿por qué quiere saber? Pues hemos estado grabando música, compa. Estamos grabando y ahí tenemos varias colaboraciones que van a ir saliendo. Este, tenemos varios corriditos. Ahorita el nuevo que acaba de soltar ahorita de los Brothers. Aduento con mi compa Antonín Padilla. Y estoy abierto, compa, a colaborar con cualquier artista que se tenga fama o no tenga fama. O sea, no me importa a mí si son famosos para quererme colgar o algo. ¿Sí me entiendo? No. Si está buena la rola y me gusta, lo voy para adelante. Y ahí se lo puedo demostrar. Está un ejemplo aquí cerquita. Hace 10 días soltamos el tema de los Brothers. Aduento con mi compita Antonín Padilla. Que le mando un saludo a mi compa. Y es de aquí de Culiacán. ¿Tiene poco en la música este? Pues va, no sé si tenga poco. No, apenas lo acabo de conocer a mi compa con todo respeto. Pero le va a ir bien porque trae una onda chila y única y trae su estilo. ¿Sí me entiendes? Sí, mon. Los Brothers. Se llama el corridito. Ahí para que vaya y lo escuche en la plebada. ¿Para quién se le hace corrido? Pues para quién. Usted, dígame. Usted debe saber más que la rulete aquí. Usted, dígame. Salud, viejo. Salud. Ándele. Va a estar bueno este podcast, plebada. Pero antes de seguir con esto, les quiero recomendar una tienda que trae con queso las quesadillas, plebada. Tienen las mejores marcas viejones en todo México y Estados Unidos. Esta gente tiene el local establecido aquí en Culiacán, en Sinaloa, en el malecón, por el malecón nuevo, Plaza Cubo, local 9B, abajo de un bar ahí. Esta playerita me acaba de llegar hoy. No sé cómo la ve usted, compa. No, esta perra, esta perra, encima la debe de prestar para salir a dominguear con él. Ah, no, ahorita se la lleva. Yo consigo otra para mí. Y sí, sí me queda, fíjese, es M. Es XL, pero vienen reducidas, pues. Soy M, pero regalada. Ah, hasta el calzón. A la verga, huevo. No, no, gracias, compa, todo bien. Y este relojito, mire. Ay, a pinche. No, no, pues si le dije, hey, quiero que me vistas muy igual como mi compa Beto a la vez. Compa Beto, no, 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 pues mire. Y este también. Ah, ya he regalado este pants que traigo, quiero que sepa, para que vea. ¿Cómo lo mira usted? No, no, algo bien. Eh, pero no me acuerdo cómo se llama la tienda que me lo regaló. No, no sé qué, me lo regaló una tía, compa. No, oiga, sí, sí, está bien la ropita que traigo. O sea, todo lo básico, pero la joyita. Son las que... Es que tiene que andar el bling bling, dice ahora las canciones. Y tiene que uno ponerse a la moda a la verga, pues, porque si no... Hay un puño de artista ahorita, compa, usando pinches réplicas a la verga. Compa, pues debería jalarla a estas, para ver si me engañaron. Ah, no, no, yo no digo que usted, porque usted... Para que la cheque con un detector a la verga, así. Sí, mon. Para que estaría bien eso a todas las bolas de vergas que vengan aquí con usted. Compa, a mí me ha tocado. Sé quién se la vende a la verga, con eso le digo todo. Yo también, y sé quién trae, también yo. Pero no dice nada, pues digo yo, pues que verga, no me importa a mí. Pues sí, va, mientras que uno... El cuello me duele a veces, nomás eso sí está en pesada esta madre. Yo digo yo, el día de la vienta, uno nomás porque tiene que traerse uno a jugarla al... Vale verga. La capa, pero sí, oiga, pero la verdad, pues, cálelas. No, 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 la neta yo sé que agua fresca. Usted tiene paca, no ocupa andar... No, no, pues no es que tenga paca, es que nos gusta trabajar y le echamos ganas, viejo. Ah. Yo le echamos para adelante a la verga. Y ahí salen que otro peso, pues ustedes saben, serían chingaderas que no. Ah, no. El que busca, encuentra. Oiga, esa madre, ¿cómo se llama? La al dije, está bien perro, compadre. Gracias, viejo, es el chaca, pues, sí sabe quién es el chaca, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? Súper fan de ese viejo. Sí. Fíjese que ella... ¿Y su historia ese vato, compadre? Macizo, y la verdad es algo que la gente ya me busca la medalla, compadre. O sea, me dicen, a ver, si trae la medalla, sí, es este vato, si no, no. Vaya gente me identifico con ella, y esta medalla me la mandó a hacer mi mujer, mi esposa me la mandó a hacer. Baratona, va. La verdad, ni supe, la mandó a hacer ella para allá con un amigo, para el lado de la quinta chingada. Y... Qué bonita quedó, compadre. ¿Los colores son diamantes también o...? Todo, no, o sea, todo es oro, el monito, y la pintó así, o sea, ¿ves más? Aquí se me está cayendo, ¿ves más? A ver. Le está cayendo la pintura ahí, de puta, la película, ahí se ve el oro, miren, de acá, porque no, 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 no se decía negro, es blanco y por bonito. No, le digo, pero, pero pues... Compadre, ahí... Bocándole el micrófono, yo no me acuerdo que está aquí, el micrófono. Está igualito, compadre, está igualito esa madre. No, no, pues ahí está la orden. Qué chingona la verga. En honor al... Al menos ya que la música norteña. Agua fresca. Y lo que es, compadre. Sí, lo que es. Llegó a ser canciones, compadre, de un disco... Hace poquito fuimos a Wasabi y Mocorito, y íbamos escuchando y platicamos ahí. Oye, güey, no, que estas composiciones son de fulano y mangano y perengano. Pero lo que más me atrapó, compadre, fue que este güey dijo, yo no le había puesto tanta atención a eso, que la música, o sea, la voz, algo bien, pero la música, los arreglos que le metían a la música que este vato cantaba, dices, tu verga, güey. Y ahora pura verga lo hacen. Nomás charchetas, guitarras y acordeón y vámonos a la verga. Antes no, antes era muy, ¿cómo se le dice? Como cultural el pedo. ¿No faltaba la bandita, los arreglitos bien? ¿O cómo la ve? No, sí, no, no, sí, concuerdo con usted, pero pues es la nueva era y se tiene que ir uno modernizando. Sí, sí, se tiene que ir a cómo va acoplando, cómo va avanzando este rollo, porque pues si no, no va a haber Bibi, y todos queremos Bibi, pues no va a dejarle, tenemos que chambear y agarrarse las nuevas modas, güey. Porque pues sí está muy bonita esa música, pero ya no la consume mucha gente. Mucha gente no. Y más de los morrillos, pues. Sí, mon, dicen, esa madre está bien zarra, ¿sí me entiende? ¿Usted qué le gusta tocar más? O sea, cantar más. Yo canto de todo, y me gusta todo, me gusta todo tipo de música, y como le dije, ahorita estoy abierto y colaboro, hago rap, hice una rola con mi compa Lefty, mi compa, la verdad, me dio la oportunidad mi compa de grabar una rolita, y quedo bien perro, o sea, algo diferente, o sea, para mucha gente dice, ah, se escucha feo tal vez, pero no es mi género, y le damos para adelante, pues es lo que importa, porque no nos, no, 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 no. Sí, 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 es verdad, y la verdad, güey, le damos para adelante. ¿Sí la sacaron esa canción? Claro, güey, claro. ¿Cómo se llama? Se llama Loco Enamorado. Loco Enamorado. Ahí se la recomendamos, Pleba, para que vayan a escucharla. Sí, Loco Enamorado, hicimos un pinche video, hasta en el video nos atrevimos demasiado. Mi compa Kran se lo aventó, le mandó un saludo a mi compa Kran, una productora hermosiva. Lo hicimos allá en la ciudad de Guadalajara, en un desierto así, y luego sacó una muchacha, la modelo, la pintaron como de las del avatar, las mujeres del avatar que salen en la película. Sí, sí, sí. Así, y luego, no, unos pinches defectos bien, bien, bien locos. Me tocó ver pedacitos por ahí. Bien, y luego que en una nave espacial, y luego en otro pinche rollo, machín. Nos atrevimos bastante, pero pues, de eso se trata, a ver qué chingado. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber el artista nuevo, oiga? Usted, como ya tiene varios años en la música, ¿qué es lo principal que tiene que saber? Pues mire, oiga, la verdad, para mí, con todo respeto, pues, lo más importante es que no le quiten su música, o sea, que no lo vean, lo graban y pum, desaparece el máster, regalías, no saben cómo, pues, ¿sí me entiendes? Desde que llegan los amarran con un contrato, y no les explican eso a regalías, y luego los máster no son de ellos, y en sí, pues, no, nada de ellos, nomás ahí los traen con mentiras, o que les dan una playerita, o que les dan un zapato, que les dan algo, y en fin, pues, un patrimonio, que uno, yo, como le digo, tengo pocos años, compa, que me enteré de ese pedo, yo no ganaba ni un peso con el internet, no sabía yo que se ganaba, pues. Y no, 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 ojalá, ojalá, una sabrita con chamoy, no me había comido, viejo, la verdad, del internet, del YouTube, del Spotify, del Apple, que dineral, compa, la verga. Sí, pues eso es muy importante, como le digo, no me salgo de su pregunta, siento que esos puntos son muy importantes hoy, porque ahorita hay mucho talento nuevo, emergente, que sale con una rola y pum, compa, es un vergaso, machín, es un dineral, primer cheque. ¿Usted es independiente? Sí, yo soy independiente, o sea, trabajamos aquí en casa, pues, ¿sí me entiendes? Somos un equipo, somos independientes, porque somos un equipo, pues, todas las, somos varios, son varios muchachos, está mi esposa también, otros muchachos que están en Estados Unidos, ahorita que nos dieron la visa de trabajo, a toda la clica, y ahí andamos, compa, echándole para adelante, pues, no hay más, pegándole la piñata a que salgan los dulces, viejo. Ay, ya, verga, está buena esa, pegándole la piñata hasta que salgan los dulces. ¿Qué no? Ah, agua fresca, oiga, ¿y qué, qué le ha pasado? A ver, algo nuevo que le haya pasado por aquí. Ay, 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 ay. Ahorita estábamos hablando de unas cositas ahí atrás que está a la verga, compa. Y, no, pues, mire, hace poco, pues, fuimos a tocar a un lado para allá, o, ¿de qué se refiere? Dígame, ¿qué quiere platicar usted? Píqueme, píqueme, pues, papá, yo saber qué trae a sacar, pues, a ver. Aquí no comprometemos, compa, ¿me entiende? Aquí hablamos lo que se puede, porque usted sabe que... Que muchas cosas no se pueden. Ajá, no vaya a ser. Agua fresca, diría. Lo vaya a ser. Entonces, usted platíqueme más o menos que una novedad que quisiera compartirnos. Ahorita, de ahí nos vamos a agarrar, poco a poquito. Pero, a ver, como qué novedad, porque todavía no me quiero ir sobre ese tema allá de volada, ole, ¿dónde lo verga? No, aquí, entre más rápido mejor, porque de ahí se va a pecochar. No, pues, pasa cada cosa como pasa cada cosa, como hace poquito que fuimos a tocar. Este, pues, trabajamos a todo, armachines, una pinche, ya se la sabe, una balacera por todos lados, donde madre. Y, pues, ahí estaban los plebes bien asustados. Yo, pues, la verdad, pues, son gajes del oficio. Uno tiene que ir a trabajar, uno no averigua. Oiga, uno lo contratan, me habla a mí, este, ¿sabes qué, güey? Vas a tocar tal día, tal esto, para que ya. Y ya, vas a estar ahí. No andas averiguando, ¿tú a qué te dedicas, güey? ¿Tú por qué me estás contratando? ¿Quién eres tú, güey? ¿Por qué te alcanzas? ¿Por qué esto? ¿Sí me entiendes? No, no importa eso. Y ya, pues, los plebes estaban asustados. Pues, todos los muchachos que traigo son muy nerviosos, los plebes. Y ya se la sabe. Y ya no querían tocar, güey. ¿Cómo que no querían tocar? No, nos da miedo las armas. Y todo el rollo, este pedo. Y ya, por último, terminamos. De tocar, bendito sea Dios. A lo último, se hizo un... ¡Paz! Todo el mundo se fue. Y nos quedamos nosotros viéndonos. ¿Qué va a pasar? No, pues, síganos, compa. Nos dijo un chaval. Síganos. Vamos a seguirlo a este vato. A ver qué pongo nos lleva. Para que nos paguen. Para que nos den el bibi, pues. Ya lo seguimos. Llegamos allá y nos paramos. Estaba en una calle, haciendo una bola de gente, toda madre, agarrando cotorreos. Y nomás nada. ¿Qué pasó, viejo? Nada o nada. Porque el grupo que me suelta en la feria para irnos y vamos como 20 horas de camino. No, perece, oiga. Perece, oiga, la verdad, no. Perece. Ahorita, ahorita nos van a marcar y ya vamos a ir. No creas que no es por dinero. No, yo sé, me respeto. Le dije, yo sé que por dinero no es. No, sí, pero es que los plebes ya sé que ya los plebes no. Vámonos, compa, vámonos a la verga. Porque... Es lo verde. No, no, no. No, no, no. Le decía yo, o nos vamos, pero pues... ¿El bibi? No va a haber. Ah. No, y se aguitaban, pues. O sea, pues todos trabajamos por necesidad. Ah, pues la verdad, no por el amor al arte. Y ya en eso, compa, llega un músico. El chavalío había cantado conmigo. Además, un saludo a mi compa. El viejo va a saber. Llega el güey. Y a mí, ¿qué onda, compa, Beto? La verga, que yo soy su fama, el machín. Me dice, ¿por qué sigue aquí? ¿Qué está haciendo? No, pues estoy esperando yo, viejo. Que me suelte la feria, le dije, para irme. ¿Y qué está esperando? No, pues que nomás me digan para dónde le damos, para ir por eso. Ajá. Véngase para acá, me dijo. Porque si está ahí, no, no, no se va a hacer. Yo le voy a hacer el paro. Fierro, pues déjale, vámonos. Y ya le dijo a uno de los playas que venía, venía el terrible conmigo, venía otro muchacho. Y mi compa Beto, si se irá a subir a mi carro, dice. A la Urus. Dijo él. Ah, cabrón. Y yo, no, pues cómo no, le digo, cómo no, mi compa Beto. Pero llegamos. Era un carrito, compa. De hecho, gira, el hijo de la chingada, con la cajuela abierta, así, el carro. El padre que iba hablando el carro, así. Cada vez la puta cajuela brincaba y un desmadre, todo esparpagado el carro. En cuanto lo prendió, parecía arbolito. De Navidad. De Navidad, a la verga. Todo el tablero le prendió en todos los focos, hasta el de la gasolina estaba parpadeado. Hijo de la chingada madre, mi compa. Y ya le digo. No, compa, no se huiste, dele, vámonos, Simón. Ya me llevó para una casa. Y ya empezó a tocar y salió un niño. Le dice, hijo de la chingada madre, me agarraste en el puro meneo de que me estaba haciendo una chaquetota. Le dijo, la vea como a las 7 de la mañana, a las 6 y media. Verga, le digo. Poco, sí, sí. Ah, pues andamos buscando así, así. Ya le explicó. No, porque anda en un carro fulano. Ah, pues vamos a ir a buscarlo para allá, a ver si lo vemos. Para que nos entreguen eso. Y ahí me llevo el morro por todas las calles del pueblo. Y después lo vimos. Y ya se hizo de mulas pedros, pues. Pero la gente me grabó ahí con él. No lo podía creer. No, no me importa, compa. Yo nomás me siento orgulloso de traerlo aquí con usted. O sea, traerlo aquí en mi carro, andar con usted, paseándome y la verga. Ser este movimiento de la feria. Ya, gracias a Dios, pues ya se hizo. Ya se va usted. Nomás lo único que le encargo es que me siga en Instagram, compa. Me dijo, no, muchas gracias, viejo. Le dije, ahí estamos a la orden. Y pues pasa cada cosa. Le digo yo, son gajes del oficio. No nos aguitamos. Y pues así son. Bien servido, mi compa. Sí, ni pedo. Y ya le dije, muchas gracias. Ahí estamos. No, sígame, compa. Me dijo. Y ahí nos vamos a seguir en comunicación. Y es compositor. Me va a mandar unas rolas también. No, ya está. Le agradezco. Y gracias a ese chavalo, pues ya se hizo el movimiento. Fíjese. Uno así del público llegó a hacerme el pinche paro. Oiga, lo que es no saber cómo está el pedo con la raza, va. O sea, ese amigo llegó en el carrito todo para la verga y por ese amigo le pagaron. Sí, fíjese. Por él. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y yo le decía, no, no, no. Oiga, le decía yo, pues yo no quiero problemas. Yo me voy. Oiga, le digo. No, bien. No, no. Usted no se agüiste, compa. Vete, ahorita se va a hacer el bien contento. El año nuevo, pues. Fue a todos lados a la verga. Andábamos bien a todas madres, agarrando cotorreos. Y fue una, pues así empezamos el año. Y dije yo, pues bueno, una anécdota que nos va a servir. O sea, todo bien. Pero pues la agarramos como cotorreos. Nosotros, pues, el chaval, fíjese, hice una amistad sincera. El morro, porque por toda la línea el morro machín. No, imagínese que él hubiera cobrado por usted o lo que usted quiera y que se quede con la feria o algo. No, no, no. El morro es bien derecho. Agua fresca, viejo. Para que vea que todavía. Le mando un saludo yo también a este viejo a la verga. Para que vea que hay gente honesta todavía, viejo machín a la verga. No, todo bien, viejo, muchas gracias. Y tal video se lo voy a mandar para que lo ponga. Donde, tómeme una foto. Y el chaval agarra el, no, ¿qué foto? Un video te voy a tomar, viejo. Y le toma el video al carro de acá. Y se está riendo el morro. Y hoy en la casa salgo como para la foto y nos está tomando un video el güey. Eso va a ser vídeo de recuerdo. Y dice, no, claro que sí. Qué perro a la verga, compa. Beto Vega en el zurito ese. ¿Qué era? Sí, era un. La gurus, dice. Él decía una gurus, pero era un como Bob Wagen, era un, era como un tipo yetita, pero de los, de los viejitos, pues. Y ahí mi compa lo traía en la guerra, macizo. Pero no, pues ese paró bola, machín. ¿Nunca le ha tocado, oiga, un evento donde, donde sí de verdad corran? O sea, hasta los músicos, pélate la verga, porque entonces sí. No, pues sí. Y ya se queda uno también igual. Ahí sí. ¿Nada? Sí, nada, pues. ¿Sí le ha tocado? Sí me ha tocado, sí. ¿Y ya lo ha contado? Este sí, sí lo he contado. Pero acá en internet. No, en internet he contado otras cosas, pero así parecidas también. Es que pasa, es que el músico pasa de todo, viejo. No sabes qué onda, cómo tratas con mucha gente, no sabes qué. Le tocó, le tocó pasar hambres. Hambres, a lo mejor no en la música, pero en su niñez, en su. No, no. No, la verdad no, oiga, gracias a Dios, no. Yo vengo de una familia muy chambiadora, mi madre, hermano, un saludo a mi mamá. Una familia de músicos por el lado de mi papá y de mi mamá, pues, son falluqueros, pues. Mi mamá vendía ropa en el Tiangui y compraba ropa en Nogales, Arizona. Y ya venía así en cargos ahí en el barrio y fiaba, mi mamá, sudaderas de esas de la L.A., de los Ángeles que decían aquí, la mamá, una sudadera como tipo Cholo, porque somos de un barrio ahí de Esperanza, se llama Leandro Valle. Leandro Valle. Sí, mon, Leandro Valle. Hasta el nombre tiene Cholo. Leandro, la madre, sí. Sí, entonces, pues, ahí vendía ropa a mi mamá y siempre le taloneaba. Y también, pues, mi papá sembraba. Cuando no era alfalfa, sembraba lechuga o sembraba hasta sandía también. Llego a sembrar el viejo, maíz. Hacían quesos, vendían quesos. De todo, pues, siempre el viejo le he buscado también. Nunca no hemos, no le puedo decir que, no, viejo. De llorar, pues, si me entiendes, si no, he sufrido mucho. No, viejo, no nos daban lujo, machín. Pero, pero sí había para comer, bendito sea Dios. Y el amor puro y sincero. Y bien, machín, nunca nos faltó un beso y un abrazo de mi madre y de mi padre tampoco. Ánimo, viejo. Oiga, la parte esta de donde inician la música, le intentaron meter el pie por ahí. Que, que, que iba usted recio, pero que por culpa de una disquera, una, pues, un pinche manager, un, un, así, pues. Porque hay muchas de esas, compas. Pues, pues sí, oiga. Y más que nada, también se topetea uno porque, pues, no saber la inmadurez que tiene uno, viejo. Cuando a uno está morro se le hace más fácil las cosas que no, no las piensa, las muy arrebatado para hacerlas, pues, ¿sí me entiendes? Y sí me tocó hacer tratos con gente que, nomás, pues, no valen verga, ¿sí me entiendes? Que sí hicieron cosas para que a uno, pues, nos quitaran hasta la visa, nos tumbaran canciones, nos tumbaran videos. Así, de todo, pues, ahí ya se la sabe. Esas, esas, de este, toda esa madre siento yo que le tiene que pasar a uno, compa. Para, para. Aprender. Para hacer más trucha, pues, ¿sí me entiendes? Es lo que yo le, siempre le decía, yo no quería ni cantar ya, compa. Decía yo, a la verga, ya no voy a cantar, pues, no veo ni un peso. Gasto mucha feria en grabación y no veo ni un peso. Entonces, ya cuando empecé, a que ya vi, puh, dije, a que a toda madre. Hasta uno ya ahorita se propone, oiga, de buscar más temas, de, de, de andar haciendo colaboraciones, de seleccionar bien el tema que se va a grabar, el tema que se va a apoyar, el tema que se va a lanzar. ¿Sí me entiendes? Porque dices tú, no, pues, hay que, pa' qué, pa' que nos pongan en tendencia, pa' que nos meten en un playlist, pa' que nos, acá. ¿Sí me entiendes? Y ya uno anda más motivado, porque uno trae, pues, el sartén por el mango, pues, ya se la sabe. Sí. ¿Usted, en qué canción es la que más le ha invertido, Feria? Me refiero a promoción. A promoción, pero que yo haya pagado, que haya pagado a otra gente. Sí, 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 no, no, usted. Pues, la verdad, oigan, fíjense que no he gastado mucho, sinceramente. O sea, en grabaciones, en un video que también es otra cosa que está claro. No porque el video cueste 500 mil o un millón de pesos, va a ser un vergazo el video. ¿Sí me entiendes? Hay videos sencillos de 8, 10 mil, 15 mil pesos, que es ¡pum! Le digo una cosa yo, compa, nosotros hacíamos música reggaetón y nos pegó una canción que le invertimos 4 mil pesos, compa. Es lo que le digo, pues, yo en el video de este que le digo, de Loco Enamorado, que le digo que canté rap. Pues, no es rap, pero es como otro rollo, pues. Pero el video sí salió como 350 mil pesos, más o menos. Y es un video musical, pues. Y sé que hay más caro, ¿sí me entiendes? Pero hay veces que, y él no tiene ni el millón de vistas la rola, pues. ¿Usted esperaba que fuera un verdadero? Sí, yo dije, pues, yo esperaba más, pues, ¿sí me entiendes? Y está como, me dice el nini que no tiene un video. Y ya tiene sus 18 millones nomás en Spotify, otros 20 millones en YouTube, entre todos los canales que le han subido. Por acá, y está chilo, pues, no lo digo en modo de que, ah, millones y que mi vista. No, compa, se siente bonito porque, la verdad, ya es de uno eso, pues, ya lo hicimos al equipo uno y ya. ¿Y me entiendes? No hay nadie que se lo quita. No hay nadie, pues, eso es lo bonito. No crea que yo quiero presumir de que, ah, tengo vistas y que soy la verga. No, y le voy a decir una cosa, si las tiene, presúmalas, compa. Porque, ah, ni modo que matándose, trabajando la verga. Ah, no, le digo, pero, pues, ya va a decir, ah, pinche morro, creído, verga. No, 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 que tiene, no. Ah, bueno, pues, coman verga, a Dios le gusta. Así de fácil, compa. Así es. Si quiera escuchar lo que vaya a escuchar, el que no lo escuche. Así es. Compa, Ire, le voy a contar algo, una cosa que a mí me ayudó un putal en esto que estamos haciendo. Yo me empeñé mucho tiempo en ser una persona que no era, que no me gustaba como era, pero decía yo, no, es que porque así es fulano, sultano, a uno le va a ayudar. Pura verga, compa. No, tiene que ser su esencia, su feeling, pues. Ajá. Es su onda, pues, porque si empieza uno a querer hacer como al otro, no, 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 no. Tiene que ser como uno esa, la verdad. Sí, y eso, compa, cuando yo empecé a hacer, yo así, tal cual, mi amigo, dije yo, agua fresca, mi papá. Empecé. A remangar el pichis surco macizo. Machín, compa, gracias a Dios. Así es. Y esa madre, no, pues, imagínese, ahorita tenemos usted aquí. Ya ves, ya al rato va a tener aquí a William Levy aquí de la verga. William Levy, me acuerdo que hacía buena novela, el hijo de la chica va a... Oiga, compa Beto, platíqueme una anécdota, compa, curada. Curada, me refiero a que le dio vergüenza pasar por eso, pero pues le pasó. A ver, a ver, ¿qué le dio qué? Una anécdota que le dio vergüenza pasar por eso, pero pues le pasó. Se ha de ver cagado en los pantalones, no sé. A ver qué, no, no, a ver, a ver. Vomitó. Que ahí he estado en una situación de vergüenza, machín, compa. Siempre que me preguntan así, siempre estaba comiendo vergüenza, uno no se acuerda en el momento. Y ya cuando ya se anda en otro lado y dice, ah, hubiera contado esto y ya no me acuerdo, pues. Pero ahorita vamos a ver qué me queda de qué... Ahorita acuérdese. Que me acuerdo de qué chingados haya pasado. Algo que me soplen por ahí, a ver qué me dicen. A ver, una vergüenza. Una vez, no sé, cagón. ¿Eh? No, 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 no se cagó. Que se chunga un pedito y le... No, 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 que vergüenza pudiera ser. ¿Qué será? A ver, ¿qué le habrá pasado? Pues no me acuerdo de ni una así a la mano, viejo, la mera verdad, no me acuerdo de ni una. Meta, compadre. A ver, claro que me soplen una ahí, pero no me acuerdo la verdad. A ver. De algo así que diga, ay, qué vergüenza, dice algo que no. Alguna vez. No crea, no crea, va a decir, pero no somos tan, tan, tan acá. ¿Cómo? Tan pendejos, pues. ¿Y cuándo le ha pasado, no ha dado a nadie? O a lo mejor también, no, pero no. Que yo me acuerde ahorita, la mano así, no, y si hay algo por ahí que me lo soplen para acá y lo cuento. Oiga. O sea, que es más leve, viejo, viejo. Y bueno, a ver si usted se acuerda, ¿no? Bueno, antes, oiga, cuando su primer novia a qué edad la tuvo, por ahí le vamos a rascar. A la primer novia la tuve, a ver, como a los, como a los catocorces. La primer novia. Sí, como a los catocorces. ¿Qué? ¿Qué? A la mierda, compa. Más o menos. ¿Y la muchacha cuántos años? También. ¿15 años los dos? Sí. Yo nada por meses, hermano. ¿Y cómo es la experiencia de ser papá a corta edad? Pues, es difícil así, compa, porque, pues, a uno se le hace fácil, primero que nada, porque está bien morro, pues, pero uno tiene que chambear y así se cargo, pues, que la leche, que el pañal, y que si se enferma, que el doctor, y que estar ahí más que nada, viendo qué onda, pues, ¿me entiendes? ¿Y no hubo algo que...? Me puse a trabajar en una mueblería ahí, en la madre, y después ya me lancé a la cantada. ¿Ya me traía años atrás machucando la cantada, pero no se animaba? No, siempre cantaba yo, compa, siempre he cantado, yo me sacaban así a cantar a mis tíos, les cantaba en una familia, siempre cantaba, en el baño también cantaba así machín, duraba un chingo bañándome, canto y canto, hacía tandas cantando allá. Ay, mi verga. Simón, y ahí, pues, siempre me ha gustado mucho cantar, y, y pues, todo pasó, fui de staff, compa, cuando, mire, le voy a platicar, cuando yo empecé en la carrera musical, fui con Cornelio Vega, con mi tío, con el señor, lo contrataron en Caborca, en la Feria del Espárrago, algo así, una expo que hacen en Caborca, ahí iba a estar Cornelio Vega, y el muchacho que se iba a cuidar, pues, iba por la puerta, era un baile público, pues, estaba a la feria, había juegos, y todo el demás, ya se la sabe, y en el, en el, el muchacho que iba a estar en la entrada recogiendo boletos, ya no contestó, se, se, se emborrachó un día antes el viejo, y ya no contestó, y la salida era temprano para, para, para el evento, para allá, para, para Caborca, de Obregón a Caborca, pues, que son como unas, que le gustan, unas siete horas, unas seis horas, si me entienden, entonces, le habla a mi tío, a mi papá, viejo, y le dice, ¿sabe qué, compadre, présteme a uno de los morros de usted, le dice, para que vayan y, y cuiden la puerta de mar en el paro, para que no me roben, Simón, pues, llévese el veto, hijo, ahí está el veto, ah, no, pues, lléselo, nomás va a estar ahí, contando boletos, dijo, en la entrada, iba yo de contaboletos, viejo, en el baile, y no mentira lo que le estoy diciendo, o sea, hay pruebas, y pues, él sabe, los que lo miren van a saber que es de verdad lo que estoy diciendo, entonces, estaba yo en la entrada del baile, ahí yo que me fui con ellos, y estaba en la entrada del baile, entraron 20 personas al baile, o sea, no lo digo en mala onda, entraron 20 personas al baile, tronó el baile, no había gente en la verga, y yo estaba, en la pura entrada, estaba una señora como unos 73, 75 años, por ahí, vendiendo cigarros, chicles, abritas, con chamoy, cigarros sueltos, y toda esa madre que, ya se la sabe, que en los baile, pues, no falta, Sí, sigue el puestecito, Simón, y la señora, en eso llegaron cuatro camionetas, y se bajaron una bola de locos enriflados, y ya venían para el baile, entonces ya me dijo la señora, me dijo, hágase pa' un lado, me dijo, a ellos no se les cobra, me dijo, ah, pues yo me senté por un ladito de la señora, y ya, pues, entraron sin pagar, pues, de todas maneras el baile, pues, ni modo de cobrar, y ya entraron, yo sin conocer nada, ¿no? Ya al ratito veo que vienen abrazados de mi tío, ahí los traen abrazados, veis, platicando, y echándose un trago, y la madre, no, pues, ya estaba madre, y dije yo, ya, ¿qué pasó? No, todo bien, me dijo, vámonos, y me dijo, una suburban, iba a una suburban roja, naranjada, así que tenía mi tío, entonces, pues, yo iba hasta atrás, iban todos los músicos, y a mí me subían hasta atrás, en la avenida, me dijo, me dijo, vamos a ir a tocarle aquí al señor, porque no sirvió el baile, me dijo, ya te diste cuenta, tú estuviste en la puerta, me dijo, no entro gente, no hay dinero, me voy a ir a tocarle aquí, gracias a Dios, ellos tienen fiesta aquí, vamos a ir a hacer una tanda, y nos van a una feria, para que nos ayudemos a una feria para la casa, no, Simón, tío, le dije, vámonos, estaba morrido yo, tenía como unos 16 años, y ya en eso me, me fui así a un rancho, llegamos con ellos, no te bajes del carro, cuando llegamos a un rancho, a un lugar, tenía una jaula ahí con una bola de tigres, con un demonio, una bola de gente armada por todos lados, estaba tocando Enigma Norteño, y Código FM, y iba a tocar Cornelio Vega, y una tanda, pues, y ya no, Simón, tío, aquí me voy a quedar, no se va a dejar el carro, me dijo, Simón, aquí me quedo, y me quedé en el carro, y el carro estaba apagado, me empezó un calorón allá adentro del carro, empecé a sofocar, me voy a bajar, me voy a quedar aquí en el estribo de la camioneta, sentado aquí, y ya, Simón, me bajé, cuando abrí el carro, la puerta, pum, se prendieron todas las luces de la suburbia, a la verga, pues, toda la gente se empezaron acá, viendo que un Simón, y ya se arrimó un chaval así, había tirado piedrita, de la piedrita de esa gravita, que tiran en los parqueaderos, pues, ¿y dónde venía para acá? Un chaval brillaba, nomás los focos de los radios, y dale, ven para acá, ¿quién eres tú? No, pues, soy, soy el Beto, y le dije, soy el Beto Vega, ¿tú eres el hijo de mi compadre Freddy? Sí, oígale, ¿tú eres el que cantas corrido? Me dijo, sí, ah, pues, me empezaste, me dijo, ¿y te vas a cantar? Me dijo, y no, no, oiga, no, le dije, no, y pues, me fue y me llevó a la... ¿Al concierto? A la pari, ahí al mero, el centro donde estaba todo el guateque, pum, pararon allá, estaba tocando mi tío, lo pararon, me dijo, ¿qué va a cantar el morro? Le dije, acompáñenos, y pues, empecé a cantar el corrido de, le haciendo historia de Martín Castillo, es cierto, vendí naranjas cuando era un plebillo, esa fue mi chambo orgulloso, lo digo, y a la madre, pues, se quedó la gente, empezaba a cantarlo, y yo, o sea, los músicos traían un desmare, pero yo empecé a cantar el corrido, me enfajé con el micrófono, así tenía nervios, pero dije, pura verga, tengo que triunfar ahorita aquí, dije yo, en un momento, la verga, de coronada a la vuelta, y canté machín, y no, pues, otra, a ver, que cante otra, dijo el señor a la verga, y le gustó machín, no, pues, iba otra, y acá me aventé otra, la pálida rosa, pálida, pálida rosa, no, yo no me sabía mucha rola, viejo, pues, y ya, pues, la canté machín, y ya, venga, mi hijo, ya, todavía me bajaron del escenario, venga para acá, para que salude el señor, vamos, y vamos, estábamos ríos, que machín cantó, mi hijo, ¿qué? ¿todo bien, Simón? Y ya nos vinimos, ya terminó el jale allá, mi tío y todo el rollo, llegamos a Hermosillo, y ya me mandaron para acá, para, para Obregón, me dijo, dos mil pesos, me acuerdo que rayé yo, pues, por portero, pues, yo iba cuidando, yo no iba de cantante, ni de, iba de músico, yo ni cantaba, todavía no, todavía no me lanzaba yo, en la música, en la música, Simón, y ya, no, llegué bien emocionado, yo para la casa con los dos mil pesos, más gané dos mil pesos, le dije, la madre está bien, no, qué bueno, no, le dije, pero canté allá, le dije, bien, me escuchó mucha gente, y le gustó, y yo, no, yo, ya me sentía, yo, ya bien, bien, que la había hecho macizo, pues, así me entiendes, porque, la ilusión, sí, bien ilusionado, y teníamos una cuatrimoto, que dejó mi tío Sergio, un paráquense, una Honda, una Foreman roja, ahí la teníamos en la casa, y a esa andaba en putiza, yo, pues, con los dos mil pesos, le llené el tanque a la moto, y ya, compraba un seis, y lo ponía, un seis aquí, un seis acá en la cuatrimoto, y ahí me andaba paseando, pisteando yo, con la cuatrimoto, y me timbró el teléfono, viejo, bueno, le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿quién habla? Le estoy hablando acá de Caborca, ocupo que vengo ahorita, tranquilo, yo quiero ver el señor, porque lo van a apoyar, para que ya cante usted, acá, me mandé una cuenta, porque le van a mandar dinero, no, ¿qué cuenta voy a tener? yo, oiga, le dije, pues, no, no tenía cuenta de banco, ni nada, pues, pide prestar una, a la verga, y busqué uno, y le dije a mi mamá, yo, mamá, vete a una tarjeta, ¿y para qué quieres una tarjeta, tú, chaco, pendejo? me dijo, no, le dije, que me van a mandar a una feria, mamá, le dije, dice, que para ir a tocar, no, 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 mis pollos, ya los hice, ya saben, lo bueno y lo malo, cuiden el cuero, y cuiden la lengua, dice mi papá, eso cuiden, y nada les va a pasar, y no, pues, el viejo, no, no vas a ir con él, no, préstale tu cuenta, dale la cuenta ahí, para que le manden, lo que le vayan a mandar, y le dio la cuenta, pues, no sé, un 15 mil pesos, nos mandaron, compadre, y nos fuimos en un camión, compramos tortillas ahí en el barrio, con la mamá de la Arona, vendía tortillas, y hacía papas, mi compa era un limón, que le mando un saludo, vendían tortillas, y hacían papas con chorizo, y lo hacían burrito, y nos hicieron burrito, para llevarnos en el camión, en el tufeza, para allá para Caborca, pues, si me entiendes, y una sodona, un machín, y íbamos con vasitos, y todos tomando soda, y comiendo burrito en el camino, que bueno, nos quedamos dormidos, y nos despertamos, nos despertamos en Sonoyita, y nos fuimos en paz, a la verga, de lo que botaleamos, y todos nos quedamos bien, bien pasados, dormidos, hasta allá, nos levantaron en Sonoyita, ¿qué pasó? ya llegamos, no, ya está en Sonoyita, ya llegamos a Caborca, no, Caborca, ¿de cuándo pasamos? dijo el amigo, bociamos, que si quien venía, no, ¿y qué procede aquí? no, porque los bajé aquí, en Sonoyita, en la central, y agarren unos para atrás, y con la, no, pero ya nos regresamos, y ya así empezó, ya nos apoyaron, compraron guitarras, y todo el rollo, y de ahí empezó Beto Vega, a grabar, grabé la canción de Gonzalo, un beso, y de ahí para el real, viejo, le empezamos a dar, bendito sea Dios, y empezamos a vender el juego, pero así fue como yo empecé, o realmente, así fue, pues, ¿ya lo ha contado? no, esta historia es exclusiva, ahorita lo que estoy diciendo, así empecé, Simón, compa, me lo imaginé toditito, que me contó, compa, qué perro, viejo, de staff, de staff, al rato canté, una fiesta sin acá, y después me hablaron, para atrás, para que nos iban acá, y conocí a Ariel Camacho, ahí fue cuando conocí, a mi compa Ariel Camacho, en Padescante, ¿le tocó grabar con él? sí, sí me tocó hacer una rola, la reina del pueblo, y salió en mi video, del sembrador, también él salió conmigo, y ahí cantó, él y el tigre, llegaron los plebios, cuando recién ahí, ahí lo miré, y tocaron el machino loco, y dije, la verga, qué perro, tú veis, me guasí, yo machino, estaba morro también, en el Ariel, y llegaron en Chapo Cabrón, agarró el requinto, y dije, verga, dije, qué chulada, mi compa, y a la verga, de ahí me hice fanático, 100%, de hecho, yo agarré las guitarras también, y empecé a cantar con guitarras, yo también, porque no había ni un vega, que cantara con guitarras, todo con orteño y banda, pues, sí me entiendes, y yo cuando empezó, dije, no, me gustó esa onda, y yo así andaba, con pura guitarra, y tuba también, qué perro, compa, que me puso la piel chinita, compa, está chila la historia esa, porque, porque, no cualquier persona, se anima a contar tal, y cuál fue, pues, de decir que la neta, me escucharon en una fiesta, un señor, y la verga, sí, nos compraron instrumentos, es lo que es, pues, hay que ser agradecido, yo estoy agradecido eternamente, y lo voy a estar, porque son las primeras personas, que nos dieron la mano, y que nos abrieron las puertas, pues, y que nos hicieron, de instrumentos buenos, ¿me entienden? porque los instrumentos, pues, no teníamos para comprar una guitarra, hasta camine, y pues una tubaquín, o con de esas, ya sabes que, salen en una fe, y toda esa madre, y todo el rollo, y pues, bendito Dios, y ahí nos dieron los instrumentos, y ahí, pues, vámonos, después de ahí, ¿les ha tocado ir a chambearles todavía a ellos? Ya no, o sea, ya no, ya no, 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 pero la amistad y todo, pues, está al cien, pues, todo bien, mi respeto para todos, y al millón, como debe ser, pégase poquito el micrófono, agradecido 100%, y al chingazo, viejo, uno nunca, nunca se tiene que olvidar de quien le hizo la mano, así, no, porque ahora anda agarrando un pesito, no esté, escuchando un poquito más gente, ya se va a creer una vez, olvidarse, no, sí, olvidarse, salud viejo, por eso, salud viejo, salud, y darse de cuánta papá, con cuánta papá hace un caldo, hace un caldo, donde vive el hencho, dicen por ahí, oiga, tiene alguna historia triste, compa, que nunca la ha contado, pero que ahora sí se quiere desfondar, a ver, una historia triste, pues, no, no, a ver, que me soplan también una historita triste, triste, compa, que duela, pues, es que ahí en Obregón casi no hay cales, pues, vuelvo a lo mismo, o sea, para la música, para la música, hace años, o sea, hace como unos cinco años, pues, yo agarraba todas las ferias acá, y las echaba en un bote, viejo, de esos de los 20 litros de agua acá, sí, y echaba todas las monedas de 10 pesos, y de 5 pesos acá, y borrando, pues, y borrando, decía yo, pues, pues, para un día que no tenga feria, que no haga jales, porque vale ver, ahorita no hay jales, dice uno, no tiene unión en contratación, qué voy a hacer, ¿sí me entiende? Y luego no, no agarraba ni un peso de regalías, nada, no sabía nada, o sea, estaba totalmente en la banca, viejo machín, y ya, pues, ya lo llevaba el bote machín, y a la madre, un día, pues, se acabó el jale, y empezó a bajar el bote, empecé a sacarle la moneda al bote, viejo, no me hizo llorar, es una historia que me pasó como una reflexión, que de ahí dije, pues, o sea, esta madre, qué onda, pues, tiene que ponerse verga, uno, se me acabaron las botellas de monedas del bote que tenía, compa, y, y no, pues, no tenía ya, ya no había feria ni nada, y estaba un morrillo que andaba conmigo ahí, haciéndome el paro en la casa, y a la madre, le digo, ¿qué? ¿no tiene nada en tu casa ahí para comer en la verga? No, tengo unas palomitas ahí, me dijo, dáitela a la verga, le dije, unas palomitas de mantequilla acá, y la hicimos en el micro, y nos la estábamos botaneando, tomando ahí con agua, sin nada más, y le dije, ¿qué es? si ya está batallando así todo, por andar nomás gastando a veces uno a los pendejos, quedando bien con amigos, ni un pinche camarada hace el paro, viejo, ¿sí me entiendes? Porque nadie anda un pinche paso sin guaracha, a la verga, y dije, no, no, de aquí para adelante, dije yo, pura verga, dije, primero los dientes, y luego los parientes a la verga, y de ahí, viejo, pues, fue una historia que dije, no, 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 yo no tengo por qué andar batallando así, de esa manera, o sea, fue, fue algo muy triste, ¿hace mucho fue o no? Sí, no, hace rato ya, y hace rato como unos cinco, seis años, pero de todas maneras, ya de ahí para acá, ya aprendió, sí, no, dice, no, uno ya no se vuelve loco tampoco así, y, porque a veces compra puras cosas que ni ocupa uno, puras pendejadas a veces, y, y lo que era, así que andaba con amigos, y todo el pinche rollo, y ni un amigo, brinco, ni un amigo brincó, pues a la hora de que se ocupaba la acción ahí, puenteo eso, sí, está cabrón, o sea, no es una historia que me pone así, que hay que llorar, y que la verga, pero fue una reflexión que me, que me dio para adelante, me dio más valor, porque sabe que, uno le atora a la verga, y mire aquí andamos, bien blin blin, ahora, a ver, vamos a comenzar por ahí, yo sé que mucha gente que está viendo el podcast, y no mientan vergas, tienen duda de cuánto vale, no, acá, ¿cuánto vale? ¿cuánto cuesta tu goce? Me lo van a querer robar a la verga, ya me han asaltado, viejo, una vez me asaltaron, una mano armada ya en, en Guadalajara, que ya lo he contado, pues, pero le digo a usted que sí me han asaltado, pues, y una vez nos corretearon saliendo del cine, también nos entraron a cola, y nos, también le digo que no han de haber querido quitar la camioneta, o sea, va varias veces, así que, que son por robos, pues, que tiene que poner verga uno, porque si lo tumban. ¿Prefiero no decir entonces? No, pues, prefiero no decir. Así nomás. Sí, no, pues, valen una feria, pues, todo valen una feria, pues, ya se la sabe, pero no, ¿para qué verga vamos a decir? Ahí que le dejen al tanteo de más, que lo dejen en los comentarios, ahí a ver, y el que le atine en dólares, y el que más le atine, ahí le vamos a mandar a perder un pinche snicker, hoy, un duvalín, yo le voy a regalar, porque yo a mí, mire, pues, yo estoy más, un snicker, pero que está afuera, ahí el snicker que está afuera. Una maratón de este vuelo, mi amor. Ahorita le vamos a hacer un podcast de macumbones, para que se ponga bueno el pinche cotorreo, la verga, viejo. Traemos un show de solo para solteras, compa. Real, real. SPS, pues, se llama. Pero es real. Claro. O sea, yo en mis eventos, yo lo meto a mi compa, para que baile él un solo para solteras, pero yo le aviso a la clica, pues. Sí, 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 claro. ¿Sabe qué? Si usted está cerquita de su esposa, tápele los ojos, porque viene a continuación un baile solo para solteras, ¿sí me entiende? Ah, Simón. Y ya, pues, empieza, empieza mi compadre y. O sea, música en vivo también. No, música en vivo, le empiezan a tocar y se empieza a menear y empiezas a salir volando, a desbaratar como el rompecabezas, a la verga, que empiezan a volar cosas para allá y para acá. Y pues una, es una cura que hacemos nosotros ahí. Qué chulada, ¿no? Está bien. Y se tiene que ir acoplando el hijo de la chingada, porque aquí el que trabaja come pollo, dicen por ahí. Así es. Y el que no trabaja va a comer. Pez. Pez, pues son. Oiga, tengo una pregunta buena para usted. Dígame, a ver qué pregunta me va a hacer. ¿Qué es lo más caro que le han regalado, oiga? Algún cliente. Un carro. ¿Qué carro fue? Pues, un gladiador. Fue uno. Gladiador. ¿Cuál es? Un Rubicón. Ah, Simón. Y también un, una Mercedes AMG, ML63. De las cuadradas. No, ML63, pero viejita. O sea, hace años ya. Clásica. Simón. Bien perra. Pero robada. Me bajaron del retene a la verga. Yo no sabía, compa. Me la regalaron y luego me bajaron a la verga y le reté que le ha robado el carro. Mendejo yo. Cuéntame esa, cuéntame esa, la verga. Valió verga. Vídeo que, que estábamos, estábamos tomando. Por allá por Sonora, nomás voy a decir. Y ya, pues agarramos pura allá todo el rollo. Y mijo, 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 usted tiene que andar en un pinche carro de chaca, la verga, me dijo usted. ¿Qué onda? Pues cuestión, le dije yo. Vamos para acá, para la casa, mi amigo. Ya te voy a regalar un carro. Verga, dije, fúlme, me dieron el pinche Mercedón. Una medicina L63. Cientos de pies, la MG y la verga. Si caben los músicos, no, pues si caben, traían dos guitarreros, pues, dos morros que tocaban las guitarras. Y la tuba. Pero siempre, más que siempre, traían los dos morros que tocaban las guitarras, pues si cabían las guitarras y los dos morros también. Pues me vine por Obregón en ella, compa, anduve en Obregón, para todos lados, la pinche Mercedes, la miraban arriba de los cerros, volando por el burdo del canal, por todos lados, yo la traía dando infierno. Y por qué. No, pues no sabía, pues no sabía. Usted sabe que los carros regalados y prestados, jala el más. Y a la verga andaba por todos lados. Yo en putice le pasaba en todos lados, y yo no sabía que el carro tenía bronca. Después iba por la carretera, compa, y en altura de, pasando hermosillo. Nunca hay un reten de los federales. Y ya, ¿qué onda viejo? No, porque soy Beto Vega, yo ya traía un mazo de discos ahí. Perdón, es que él lo dijo. No, que soy Beto Vega, y le dijo. Y llegó un federal, no, no me vale verga quien sea, que sea, bájalo, 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 le dijo, bájalo, y el rato no sé que andaba buscando, bájalo, bájalo, le dijo. Y se fue a la camioneta, y bajó una estopa y un ácido. Bájalo, bájalo, oríete, 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 no, pero que es músico, no, ya es camarón, oríelo, te estoy diciendo, y me orillaron. Ya había camareado al federal que me estanía aquí, me dijo que era músico el federal y que tocaba el acordeón, y todo bien, pero el otro como que conocía el carro ya, compa, y me orilló el bato ahí, y en caliente desbarató, en el lado del copiloto, bajaron a mi compadre Nemo, iba conmigo, el Nemo, él sabe esta historia, él iba conmigo y desbarataron la, el tapete, no, aquí la tapadrita, aquí para donde está la puerta por dentro, aquí la casimón, y ahí agarró la estopa del bato y le hizo, y ya botó la otra serie ahí, abajo, esta madre es robada, me dijo, no, le dije, ¿qué hago? ¿Dónde la agarraste? Pues me la regalaron, güey, ¿quién te la dio? No, mi apá, güey, háblele a tu papá, mi, el simón, y le marqué, pero yo decía, pá, al amigo que me ha dado el carro, no decía, mi apá, mi apá, pues yo le marqué a mi apá, ya le dije, viejo, ¿qué onda? No, me dijo, le hice la mano ahí, todo bien, y sí, nos hicieron el paro, y ya nos meneamos, gracias a Dios, pero fui lo, o sea, desafaneé ese carro, me dijo, no andes en él aquí, entonces el paro, güey, por esta vez y todo el rollo, meneate, pero no, ya no vuelvas a pasar por aquí, porque entonces sí te la vamos a quitar, y te vamos a presentar a ti, porque aquí dice que fue un robo a mano armada, y que la madre, y pues, eso fue hace como tres años, y tú me estás diciendo que tienes meses con él, pues no coincide, pues estoy de acuerdo, me dijo el chaval, pero no sé, no andes en este tipo de carros, si te van a arreglar un carro, que te den los papeles, me dijo, averigua papeles y todo bien, me dijo, no andes agarrando un carro así, pero no va, pues también no hay problema, no, pues muchas gracias por decirme, pero uno como está morro, y le va a elevar el, pues. Y ya cuando le regalan algo, un carro, por ejemplo, ya le dice, no, pues démelo. No, 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 pues es que también hay que ser, a caballo regalado, no le ve conmigo, no dice, mi hijo, pues es una vergüenza decirle, oiga, y me va a dar los papeles, si me entiende. Ah, y si he robado otra vez. Pues vale verga, pero le digo, no lo he, no lo he hecho, pues no lo he pedido, pues no le he dicho, oiga, me va a dar los papeles, no, ya no. Oiga, no, es que hay que tener cuidado, la neta, y porque sobra quien nos haga el favor de desafanarnos de esa bronca, va, pero para qué andar molestando también. Uno a veces ni sabe, o que te toca un pinche policía mamón, compa, de esos que hay un chingo a la verga, que nomás porque agarte el palo, o porque tiene que presentar jale para allá, y que la verga te llevan, y no, es un broncón. Te digo, porque un camarada mío, baterista, era baterista de H100, y a ese verga le vendieron un carro, pero a él se lo vendieron. Y era robado. Y le salió robado para allá, para la carretera de Durango, compa. Ahí es otro rollo para allá. Ahí lo agarraron, lo pepenaron y se lo llevaron al bote. Duró 10 días, compa. Tuvo que soltar la feria, y declarar que el carro, pues lo había comprado. Mandó por los papeles y todo el pedo, pues, y allá presentó los papeles, y no, no, no cuadraba, no cuadraba. No, pues así me lo vendieron, ¿qué hago? Nada, pues entonces tienes que pagar tanto. Se me voy a quedar con el carro aquí, dicen allá, y tienes que pagar una feria, como 80 bolas para dos. Todavía. Ah, verga, no, es que está cabrón. Tuvo que llegar aquí, decirle al amigo que lo compró, ver si el amigo le daba el dinero. Y ver si capeaba, decirle acá, ahí está el pedo, ahí está el detallón. No, es un detallón, compa. Yo por eso prefiero, compa, la neta, está chingón que le regalen cosas a uno, pero, por ejemplo, yo ya hice mi círculo pequeño. Usted. Yo eso de lo que yo le estoy platicando, ya de hace años también, ya hace rato, pues. Ahorita ya no. No, ya no, ya no. Oiga, pues no, tiene que cuidar mucho ese rollo, porque pues estaba más destrampado antes, pues nada, pinche lo que era, y para todos lados me valía madre. Más arrebatado, pues ya ahorita no. ¿Cuántos años tiene que cambió Beto Vega? Pues ya, algo como unos tres y medio, unos cuatro años. ¿Qué había de diferencia, compa? Pues, pues la lo que era, la lo que era, pues me la llevaba así para arriba y para abajo, y me gustaba la fiesta. Loquear, loquearme. No, le pegaba el polvo, machín, pues. Pero machín, compa, la neta. No, pues todos los días, sí le pegábamos acá. Eso sí está, sí, sí está grave, pues, el asunto. Sí, no, pues sí, y pues ya no, no. El asunto de, de cómo le hizo para salir de ahí, ¿cómo le hizo? Bendito Dios, me ayudó mucho por lo de, que me casé, compa, y que, y que me, pues ya llegó mi esposa y todo el rollo, y seguí platicando, y ya vi todo este rollo de las regalías, que sí ya me centré en mi carrera, y dije, no, pues, me hace viejo uno, ya viejo, ¿para qué verga sirve? Tiene que atorarle uno ahorita, y dejar esa madre. Su mujer es de su edad. Sí. Y ella más o menos, pues, me imagino, ¿no?, que lo empezó a guiar, le dijo él. No, más que nada que ella me empezó a decir, no, hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Lo motivó. Y me motivó Machín, la neta. Fue mi ángel, así, mi ángel que cayó del cielo, dice la canción. Qué chulada. Yo le agradezco Machín, compa, a mi mujer, ya con todo respeto, Machín, porque, gracias a ella, pues, se han ido dando las cosas mejor, y hemos ido avanzando tanto en mi persona, como también en lo musical, en la chamba, pues, en lo laboral. Qué chulada, compa, lo felicito. Estamos para arriba y para abajo, bien contentos, para todos lados, todavía no tenemos hijos, pero ya, pero vamos para arriba y para abajo, bien a gusto ahorita, ¿me entiendes?, chambeando y dándole para adelante. Un equipo. Sí, somos un equipo, sí, somos varios, como le comentaba hace rato, pero ella siempre está detrás de todo el rollo, pues, es la que dirige la orquesta. No le gusta hacer mucho movimiento, pero ahí está el tentón. Qué perro, compa, la neta, qué perro, compa, qué, por qué le voy a decir esto, me tocó a mí estar en una situación que la mujer, compa, parecía que sí iba a ser equipo conmigo, pero al final de cuentas, pura verga, pues, puro pa allá, y, hey, pero si somos, nada, o sea, me, me, como que me, como que me verbiaba, y, y al final de cuentas, hacía lo que ella creía que estaba bien, pero para su lado, así, y yo me di cuenta, le dije yo, no, pues, si, se pone que somos juntos acá, porque la mujer o el hombre que esté con, que, que, que quiera algo serio, machín con uno, lo va a apoyar machín, hasta la, machín, con la verga, no, pues, mi mujer, cuando lo, mi vieja ha estado conmigo, cuando, pues, yo no, o sea, yo nada, pues, no traía ni un cinco, la neta, le atoró conmigo, y, y no, 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 si, ella aprendió a hacer todo lo que, lo del moverle las computadoras, y todo el rollo, todo lo de la industria, todo lo que se trate con la música, y todo el rollo, vamos aprendiendo, si, si, no le digo que ya sabemos todo, la neta, pues, pero, no está en donde empezaron, no, 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 gracias a Dios no viejo, si le hemos ido ahí fueteando el pinche caballo y corriéndole la chicharra por el bushi al hijo de la chicharra ¿cómo sería eso? no, porque aquí los los jinetes ¿le gusta la carrera de caballo o no? sí, sí me gusta aquí los jinetes ¿cuál cámara me está viendo a mí? aquí hay unas chicharritas así que traen dos chichitas aquí dos tetitas entonces cuando el jinete está arriba el caballo aquí, él tiene la rienda aquí se agarra el lacrim, aquí arriba cuando van a tronar las puertas para que no lo tumben el brinco entonces cuando ahí sale, le corre con esto le corre la chicharra en el bushi al caballo le va pegando toques al caballo va bien hondeado abriendo fuego muchos lo ponen, muchos no no sé si sea, yo no entiendo las reglas para que no decían, hey verga, eso es ilegal no sé yo las reglas, qué onda yo lo he visto en las tacuachadas carreras que yo he ido, cotorreos pero por eso le digo pues le corre la chicharra por el bushi no, pues imagínese pues cómo no nunca da cuenta que le peja un cuete en el culo y va con todo va con todo un chanatero con un chiflador con un chiflador hay unas preguntas aquí compa que la gente hace, ¿no? usted no se preocupe siéntase a gusto agua fresca mi papá y me gusta cómo narra las historias compa eso, eso, eso es oro viejo dice aquí que platique pues no sé si lo tengo que preguntar no hay pedo no, pues dígame la Heidi verga dice ¿qué es eso? ah, no es que le mando un saludo a mi compa de obispo y raspado Heidi de Obregón ah entonces el viejo cada vez que me dice ¿qué dice mi Heidi Beto? mi Heidi amigo a todos le pone Heidi a él a su raspado se llama obispo y raspado Heidi entonces si te va a un vaso te dice un Heidi vaso una Heidi servieta un Heidi abrazo un Heidi beso entonces yo le dije váyanse mucho a la Heidi verga le dije ah, ok y por eso le ponen ah, compa Vladimir vaya y coma mucha Heidi le dice sí ay, juega de su chingada madre oiga, compa Beto dígame viejo ¿cuál es lo próximo de este que usted espera de aquí a cinco años? pues mire ¿seguir siendo músico? sí estamos seguir haciendo negocios viejo seguir trabajando seguir haciendo bien sólido pues el patrimonio y todo el rollo para que no andas chambeando de viejito ya bien puteado viejo tratar de hacer lo que se pueda ahorita que está ahorita pues en una edad que se pueden hacer muchas cosas ya se las sabe usted negocios ¿como qué negocios le gustaría poner? pues mire ahorita traemos la empresa este de J&B Music J&B Record es de música es lo mismo en Estados Unidos y traemos la J&B este promotion en la de boxeo y estamos ahorita pues somos independientes y estamos firmando talentos también en la empresa de Estados Unidos ahorita traemos una banda no voy a decir el nombre pero traemos una bandita ahí que pronto la van a ver haciendo ruido por ahí viejo agua fresca y solos también trabajando ellos nos las manda para acá sí claro para que le haga un podcast y toquen en vivo aquí también ya verga ah y los músicos no los trajo sí los músicos no los pude traer la verdad viejo yo ya había dicho y le mando un saludo al Marrufo ese es el Marrufo hasta el campo de senta no contestó el güey ya que tenía unas cosas que firmar allá y que tenía unas hectáreas de marihuana que le iban a heredar y no pudo venir pero todo bien viejo para la próxima se va a hacer la machaca con una musiquita en vivo para cantarle todo lo próximo porque si vienen varios duetos pues viene con mi compa Luis R este viene una rolita con el Yossi Cueno ahora en enero con Yossi Cueno si se lo ubica él es vocalista de La Arrolladora ah sí 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 canta bien perro mi compa le mando un saludo a mi compa Yossi se viene una rola con él se viene también una rolita ahí con el Tito WP se vienen varias rolitas compa estamos colaborando con varios muchachos y como les digo estoy abierto para nuevos talentos que si tienen rolitas y están dispuestos a colaborar con uno adelante siempre y cuando sirvan la rola porque a veces que mandan rola que no valen verga viejo se pasa de verga la gente lo hará de adrede o no sé pero estamos a darle a un correo no pone un correo sí no pues está un correo ahí en las redes también o por Instagram también a veces me mandan mensajes y yo contesto viejo porque todos vemos los mensajes también no vamos a ser tontos a la verga se hagan pendejos verga que tengo muchos seguidores coman verga esta cómense mira no se hagan pendejos a la verga todos vemos los mensajes y contestan por lo que queremos a la verga ay viejo es que no te mire no mire tu mensaje cállate cállate verga cállate pinche chupatruza verga compa mejor diga compa como los hombres a la verga compa no quiero contestarle a la verga y punto así de fácil está como hace poco le mandé mensaje a un verga vamos a hacer una colaboración güey le dije yo yo fíjese yo me animé y después ya no me contestó y ya me dijo mi vieja que verga le manda mensaje a ese pendejo bórraselos a la verga y tiene razón porque ya tiene 40 minutos que le mandé el mensaje y ya no contestó a verga y se los borré y en cuanto se los eliminé hay que hacer el dueto mi compa ya lo había leído ya lo había leído el hijo de su puta madre y volví a aclarar que si lo lean coman verga otra vez hijo de su puta madre puñeteros verga son puras puñetas mentales las que se hacen a la verga la mera verdad compa yo le he dicho varias veces eso que acabo de decir que por qué la hacen de mamones y dicen contesten digan sabe que uno hablando se entiende la gente compa vamos a hacer un dueto sabe que muéstreme la rola compa a ver escúcheme la cánteme la verga tararréeme la ladreme la como quiera hágame la sea pero a ver échela échela pues ok me gustó la rola compa vamos a grabarla Simón muchos así dicen ahí le va mi número compa apúnteselo al secretario ponte el número compa ahí no seas mamón güey dime tú verga pues si qué si me entiendes entonces hacen eso y al rato se la manda la rola no tengo tiempo para grabar contigo tengo muchas colaboraciones hay agua grabando con quien te valga verga como en verga mentiroso verga oiga yo lo voy a invitar compa a hacer un dembow arre pero va a salir con mamás a la verga o la vamos a un bien compa está hablando con los primeros que hicieron dembow aquí en culiacán compa los primeros así nomás el tito el este verga el 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 cómo se llama este güey el que anda con ellos el Joel el Joel un saludo para este verga compa mío el camarada también saludo Luis todos ellos compa usted investiga quiénes fueron los primeros a hacer dembow en culiacán y van a decir que el horny y el fíper no hay otros compa y se lo afirmo a la verga no y así me gusta que y va a ver pero yo lo voy a con los pelos de la mano a la verga un pinche dembow perro compa perro para que va a decir a verga ese dembow no es como los dembow que están haciendo los plebes porque hay dembow que yo estoy escuchando compa que digo no mamen güey no hagan eso güey por favor gozando del ritmo del ritmo a la verga porque el ritmo está bailable el pinche flow culero que le meten compa lo dicen a perder la verga con el pinche son sonete ese que le meten neta compa no es por acá y yo no le estoy tirando tirria a nadie simplemente estoy diciendo mi gusto por la música y la música del dembow no se hace así como varios pues mire yo sé verga que es un dembow nomás ahora que salió la canción esta que están sacando los plebes porque sacaron ellos o sea pues si las conozco y está en Chile y la verga y si usted me invita a colaborar yo también colaboro va a ser un dembow pero no van a decir estos vergas estaban hablando de nosotros y que la verga no se pongan la mierda viejo la gente sabe como es uno y habla sin pelo en el culo a mi en lo personal les digo les voy a decir y lo pienso hacer cuando saque una canción de dembow les voy a decir como se hace un dembow se los voy a decir ellos tienen su manera está bien se respeta pero yo en mi oído no lo escucho bien varios no digo que que todos no porque han sacado dembow bueno porque también lo que está haciendo Fidel marca registrada lo está haciendo bien y varios artistas lo están haciendo bien ritmos no urbanos pero hay algunos compas que por moda hayan o andan unos unos morrillos haciendo como corridos pero en house en tech house no sé si se lo ha topado ahí en las redes que que están muy pero están abusando de la letra pues y ellos tan chiquillos compa pero cánteme una rola cánteme una rola no me sé ni una de ellos pero anda una canción que abusaron de la letra me refiero a que el niño tiene 16 años y le llovió un chingo de hate ¿por qué? porque la letra lo que dice pues que saquen la ¿cómo dice? saquen la Don Peri saquen la plumita algo así o sea cosas de grande y usted lo ve cantando el morro pues está chiquillo entonces dice a verga no me cuadra ¿cómo se llama? ¿cómo? a mí yo lo invité al podcast compa lo invité al podcast porque me lo han estado pidiendo entonces ¿no te acuerdas hacerme? ahorita no tengo la conversación a la mano ya hace mucho no me acuerdo compa la neta a ver es que no esa conversación esa conversación es que ¿para qué? ¿para qué? no, no está bien no, pues luego me invitan un chingado de en voz ese lo vamos a hacer oiga y lo vamos a hacer bien perro para que guache no, no, no yo me respeto para todo lo que hagan pero pues invíteme a hacer esa madre yo no he hecho ni uno pues yo voy a ser el primero aquí con ustedes nomás déjeme practicar un poquito más porque dejé de hacerlo como tres años y medio nunca he escuchado la itálica por ahí ¿usted la canta o qué? Simón a ver, póngala ahí pues que el video va a cagarla ah, ok entonces no la pongas Simón pero le voy a cantar un pedacito el intro dice son las nueve la noche y se me chingó el coche traje la moto nueva para que no te abroches ya son las nueve hey y ahora es jueves ¿y esa cómo se baila acá? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? hey ando en el bulepiojo uy, dale súbete jálate ah buscándome un antojo y dale para atrás súbete atrás dile a tu pai que es la que hay dale mami préndete y ponte high en la itálica viajando a Dubai uy y el cuerpo relajado 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 compa es una esa canción es la que le dije ahorita que le invertimos se chupa el mago se agarra el mago se parece a esa tonada ¿no es? se parece se parece sí, no de dónde robando tonadas a la verga no, no a mí me pela la verga ese vato ¿sí? ¿y? ¿quién es ese verga? yo ni sé nomás sé de la rola esa canción fue la única que hizo el hijo de la chica no, oiga no mentira con esta perra no, todo bien oiga, la neta ahí le voy a pasar unas rolas compone también las rolas chila si le metemos la pluma pero yo ocupo practicar compa ocupo practicar otra vez y le vamos a dar compa que agua fresca ese de la itálica está chila no, es un rolón mucha gente nos pidió el remix oiga de esa canción y no se lo dimos ¿por qué? porque por teléfono no, porque estábamos pollos compa la neta no sabíamos mucho cómo estaba el meneo y todo eso éramos muy celosos con la música y ya le entiende ahorita más china todo el mundo ya 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 de una vez a la verga. Fírmele aquí. ¿A quién es servillete? Fírmele aquí. Pero y me congela y no. No, compa, ese es el esquema ahorita que traemos y la mentalidad de que muchos se pasan de verga. O sea, muchos que son gente así de empresas que están en Estados Unidos, que saben muchas cosas que los que están acá, que no tienen papeles. O sea, perdón, que toda la musiquidad que va empezando acá en México y que no sabe toda la onda en Estados Unidos, cómo está, porque van más avanzados en Estados Unidos con este pedo de la industria. Entonces ellos te agarran y hacen todo ese tipo de cosas, viejo, que te agarran, te congelan, te quitan casi todo, la sangre te la chupan también, o sea, todo, pues. Te dejan sin hijo casi. Sí, nomás te baja el pantalón para que te estén acá, pues, tracas, y no se hace la muchaca, no. Entonces, ser justos, más que nada, nomás lo que es, pues. Sí, lamentablemente sí, y hoy, por eso muchos artistas ya se independizaron, pues, porque dijeron, oye, güey, pues si le tienes que dar hasta el alma a la verga, pues, ¿de qué me sirve estar, la verdad, componiendo si nada es mío? Sí, pues, sí, exactamente. Exactamente, ahí lo que va a decir usted, si nada es mío, porque hay muchos que, bueno, no vamos a decir. Dígalo, compa, no hay pedo, compa, aquí. No, ya sé que es mentira. No, mentiroso es pura verga, son verga mentira. No, porque no son dueños de nada, dijera, ni hasta a veces que les regalan unos par de zapatos, como a mí en mi caso, allá me regalaban una empresa en Estados Unidos hace mucho tiempo, iba y cantaba, y me compraban unos tenis, unos LV, y ya estaba apagado. O un pantaloncito, cariño. ¿Qué comía? Verga, porque iba a comer nada, porque iba a comer nada, porque iba a agarrar, oiga, nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí cabe muy bien lo que usted está diciendo, que no eres dueño de nada, la verga. Porque nomás lo mandas a la verga, te quitan hasta los boxers que te compraron. Está feo, compa, está feo eso. Tiene que ser mejor. Nosotros, la neta, mira poquito, pero ser espuma, la verga. Ah, huevo, que parece que te trajaste un litro de cerveza, la verga. Así lo más, oiga, dice aquí, ¿cuándo viene un dueto nuevo con el Marquito Stoy? Pues, estaría todo a dar, compa, ya le comenté a mi compa, la verdad, porque la gente me lo ha estado clamando también a mí, que quieren, este, brincarle ahí, que se monte a una de las rolas, pues, del corrido como de este, de los brothers, fue el que le propuse, yo también que le dije, oiga, la gente quiere, o sea, no lo digo yo, lo está diciendo la gente y puede ver y todo el pedo, y pues a mí también me gustaría, o sea, está bien, compa, pues, pero, pues a ver. Todavía no saben, pues. No, no sabemos, no estoy diciendo que sí, ni que no, ni nada, o sea, no sabemos, solo se comentó, pues, pero estaría de pelos. Sí, va, le fue muy bien, compa. Sí, la neta, pero no le digo que son las que andan, nos han echado la mano ahí en las vistas, pues, que ahí vamos subiendo poco a poco. ¿Qué canción fue la que le abrió el mercado, machina usted? Pues mire, cuando empecé, era el señorón y con solo un beso, son dos temas, un corrido y una romántica, después grabamos el sembrador, este que le digo que salió de actor ahí conmigo, Ariel, para descanse, después otro corrido que estuvo el trago del 70, con un trago del 70, con un mini de cabor, que también, este, pues funcionó en ciertas partes, pues sí me entienden que se escuchaban, no que un megavergazo, pero ahí íbamos, pues sí me entienden, poco a poco, nos íbamos superando a nosotros mismos, en los temas que estábamos sacando anteriormente, y ya después tiramos, este, perdón, perdón, perdón por no ser lo que un día tanto esperaban, pero qué le puedo hacer, si así soy yo, ¿no la he escuchado esa canción? No, es que la neta regional, yo compa, casi la escucho, clásico. Ah, ok, entonces de ahí, pues ya empezamos, y luego ya soltamos, esta, me dice Nini, y pues a la gente le gustó más ching también, pues la clica que sigue a mi compa Marcos, un la agarraron y paz. Aquí hacen, hacen preguntas sobre mi compa este que acaba de mentar, ¿la omitimos o le hago? No, pues si son preguntas así, porque se la hagan a él, porque pues yo que voy a andar hablando. No, no, de usted, que si llegó a conocerlo, dice, aquí. ¿A Marquitos? No, a Nini. Nah, ya verga, pues, no, pues, ¿qué le digo? No, pues no sé, por eso, yo pensé que me cachó lo que le estaba diciendo. No, yo pensé que estamos... Lo omitimos, lo omitimos, no para nada. ¿Para qué verga? Hay que la gente comente. Se averigüe, Sí, que averigüe si sí o no. Ay, vieja. Ya veo todas las bolas de chismosos, compa. ¿Qué le pusieron ahí? No, no, o sea, en el podcast, porque no, así lo conoció, no, mentira, que lo voy a conocer, La gente, compa, en las redes sociales, dice que todos lo saben, y lo que no, lo inventan. Así, así tal cual. Dice aquí, ¿qué recuerdo tiene con Sergio Vega? Con el Chaca, viejo, pues, al Chaca cuando lo miraba, siempre le cantábamos nosotros, el viejo nos daba una feria, sacaba una pinche paca, nos daba un billete de 100 dólares, donde nos veía, siempre lo recuerdo así, porque siempre que nos vio, siempre nos daba dinero, nos llevaba a comer, en Navidad nos mandaba regalos, el viejo siempre se comportó muy fina persona, el Chaca, pero lo traigo aquí en el pecho, mira. Así nomás. Y muchos me han preguntado, ¿por qué no te cuelgas a Ramón? Y muchos me han preguntado, ¿por qué no te cuelgas a Ramón? Porque mi tío Ramón, en Paz Descanse también, que es el maestro, o sea, el pionero de la música norteña también, de los hermanos Vega. No tuve mucha convivencia con él, compa, es la verdad, pues estaba más chiquillo todavía, pues sí me entiendes, y ya con este viejo, pues nos mandaba regalos en Navidad, nos llevaba, llegaba a la casa, o sea, nos llevaba para el rancho a que le cantáramos, ahí andábamos con él, para todos lados, pues sí me entiendes, nos paseaban los carros, lo mirábamos con mi nana, nos llevaba a jugar béisbol, a jugar béisbol con él en el Estadio de Horno, ahí jugamos béisbol una vez, me acuerdo también. ¿El mejor recuerdo que tiene con él, oiga, ¿cuál es? Pues, a ver, una vez que me subió a cantar, compa, ahí en el Estadio de Tomás Oro Gaitán, en el Estadio de los Yaquis, el viejito, ahí lo retacó el viejo, una expo, machín, y canté ahí una rol en otro, pinche pedo. ¿Cuántos años tenía usted? Pues, fue como en el 2000, ¿qué? 2007, por ahí, dele para atrás. Como unos 13 años, por ahí, sí, por ahí como unos 12, 13 años. Téngale miedo a Merino, le gustaba mucho el corrido, el laberinto, el Merino, el perro Merino, o sea, ese le cantaba yo, ese era el corrido, que me pedía a mí. Qué chingón. También le cantábamos la iguana fea, y que lindito, varias rolías ahí que acá, pero ese le gustaba mucho el viejo. ¿Usted cree que él haya tenido mucho que ver en cuestiones de que a usted le gustara la música? Pues que todas las familias somos músicos, ya vienen a sangre, todos cantan, todos componen, y todos cantan bien perro, y tienen mucho talento, todos. La verdad. Sí, pues ni modo, y si no nace con eso, se le pega la verdad. Sí, a huevo, pues, así es. Dice, eh, no, esta pregunta no, 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 una pregunta perra ando buscando, compa, porque tienen un chingo de preguntas aquí, Están haciendo puras pendejadas, hagan preguntas que sirvan, dígale ahí, te veras puesto, una pregunta que sirva. Dice aquí, yo, esta es personal, ¿cómo yo es como todo, de repente, pues, si se ahuevone la madre, pero, pues, para eso está uno, para motivarlo, es el, y no te quedamos arriba, queremos que este año, este, tenga su primera pelea por un campeonato mundial, con todo el favor de Dios, es uno de los propósitos que él tiene, y que yo, como empresa que estamos apoyándolo, también tenemos por este lado, y ojalá se lleve a cabo, porque el morro, pues, tiene muchas ganas de salir adelante, y más que nada, si tiene, con queso las papas, el viejo. Está bien. Víctorita va a 6-0, este, ganó un Cancún, la próxima pelea va a ser acá en la Ciudad de Guadalajara, con el favor de Dios, y el mayo, tenemos una sorpresa, y para toda la gente que lo sigue en sus redes, porque va a estar, algo pasado de lanzas. Amuno, Ricky. Ahí sí, andan por aquí, cerconas, nos invitan. Sí, no, no, esa es la de Guadalajara, va a estar ahí, para que se jale, nosotros le vamos a pasar boleto, y aquí lo estoy diciendo, para que me hiciste mi hijo, y no me vio a la verga. ¿A qué cerquititas vamos a estar? Cerquititas, y le va a caer la saliva del otro loco, cabrón, la sangre y la verga. Fá. Fá, que le hace el hijo de la chica. Que se ponga bien a la verga, el macumbo, macumbo, ahorita te vamos a tener aquí en el podcast, mi aparte, potívate, potívate, viene el meja, viejo. Dice aquí, alguna anécdota, que no haya contado, pero que quisiera compartirnos, de la que sea, a ver, qué anécdota. Acuérdese, viejo, que ponga a trabajar la rata, la verga. No, es que no me acuerdo así en el instante, viejo, pero, como que, a ver, al menos que me digan una, sóplame una, una, una historia por ahí, a ver. Yo tengo duda, cuánto vale esa cadena, compa. ¿Esta? Ahí. Pese, ¿la quiere pesarla? No, 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 pues si se mira que el buchi lo trae como una joroba, la verga, se ve que está pesada, compa, está bien perra esa cadena, viejo. No, muchas gracias, viejo. Todo está bien perro, honesto, está muy bonito, pero, no quiero que vaya a decir, a ver, si el Beto verga llegó ahora, es bien presumido. No, usted diga que coman verga los demás. No, no, pero, acá la sorda me la dice. Ahorita le digo a usted, pero fuera de las cámaras. Aquí no. No, que ellos hagan eso, que lo comenten. Simón, que comenten cuánto más o menos creen que vale esa cadena. Simón, y yo le voy a decir a usted, acá por fuera, y usted va a saber, porque decir, ah, a mi compa Beto a mí me dijo, y sí, a este le atinó, y a ese le vamos a mandar a perder a un pinche jamoncillo, al que comente y le atine, pues, ¿sí me entienden? Yo a usted le voy a decir ahorita, y ya en los comentarios que ponga, cuando suba ya esta madre, pues, ya vamos a ver, y usted va a saber, porque yo le voy a decir ahorita, pues. Yo le voy a tirar una cantidad, y usted me dice, más o menos. Ahorita, ¿sí? Simón. Para darle una idea a la plana. Arre, 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 la pura cadena, sin el dije. Sí, me dije. A ver, esa cadenita, a ver, échamela para acá, échamela para acá, para de perdida que se me haga tocarla, compa, que qué. Compa, mi sueño siempre ha sido tener un cadenón de esas. ¿No me la regalas? Sí, me la regalas. Inga, tu madre, tú pesas como a la verga, güey. Tu madre, compa, está pesadísima a la verga. Es oro blanco, ¿verdad? Yeah, viejo. Chanclas viejas, compadre. No sé cómo está el pedo. Yo le he hecho compasía así, o sea, sin el dije, ¿no? Qué perra está, compadre. ¿Cuánto le echaremos mi hermes? No puedo no ser. ¿Eh? Puro de hilo. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. No, no, viejo, pero pues. De maderita. De madera. compa, si está bien perra, está bien pesada. Yo me quiero decir porque luego le cae gordo uno a la gente cuando dice, mamá de acá, pero no quiero. No, usted no se preocupe, yo le digo a la gente que coma verga en caliente. Usted está en nuestro canal. Arre, ya está, ya dijo. Esta cadena, compa, le echo yo unos dos y medio. ¿Usted me dice más o me dice menos? No, hábleme en dólares. En dólares háblemos. Ah, en agua fresca, mi papá. A ver, pues déjeme, déjeme, aquí deje, no, deje saco cuenta porque, a ver, dos melones y medio entre 17. 150 mil dólares. No, más, medio, o sea, menos, perdón, menos. Menos. Se pasó de verga, le dio de más, le iba a decir. Ah, ok, menos. Sí, menos. Ah, no, pues ya le, ya le, ya le, ya es menos, ya es menos, pues menos. Ya le di una idea, plebada, así es que comenten, ¿verdad? Sí. Que comenten. Le tiró mucho, es debajo de 100, pues, se tiró mucho para arriba usted. ¿Sí me entiende? Hasta ahí. Ya, de 100 no pasa, pues, es de 100 para abajo, que ahí le tiren ellos, a ver. Me pasé de verga, entonces. Sí, sí, usted se pasó de verga. Perdón. Oiga, espérense, bueno, más para meterle sabor, este anillito, oiga, ¿cuánto le echa? Este anillito. El que le atine, que cuánto me costó este anillo, le voy a mandar un regalito también yo. Yo le voy a decir más o menos. Ese anillo a usted le costó 25 mil pesos. Se pasó de verga, compa. ¿Qué? Es un dineral a la verga. Ah, ¿es mucho? Sí, compa, no, mucho menos. El que le atine, le voy a mandar un regalo. Ah, pues, a ver, pues, yo no lo pensé, usted también me engañó. Sí, sí, sí. Se pasó de verga, no, 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 ya, sí. Este anillo le salió a usted entre 10 a 14. Bueno. ¿Verdad o no? Es menos, viejo, es menos. ¿Menos? Sí. Pero el pedo, el pedo aquí es que ya le di mucha idea a la gente, pues, ya vas a ver. Qué verga. No, yo creo que como el quinto comentario le va a atinar. No creo que le atine. Pues no le atiné ni yo y pesándolo a la verga. Es que es de 10. Lo que es lo que vale el sentimiento. ¿Dónde lo agarró usted? ¿Se lo regalaron? Guache, guache más o menos, ¿cómo estuvo el pedo? Mi jefa me lo, me compró uno, igualitito. Me lo robaron y yo siempre quise volverlo a tener porque a mí me gustó. Ella me lo regaló de 16 años, oiga. Y me lo robaron. Bueno. Y hasta el año pasado, compa, apenita me lo mandé a hacer otra vez. Igualito. Y dije yo, no, yo no me puedo estar sin el anillito ese, compa. Le agarré tanto cariño al anillo ese, compa. Y ahora, pues, es este. Reencarnó. ¿Entiendes? Pero, se le pareja verga a otro, otro. No, pues el sentimiento, la corazonada de cada cosa y el, sí, no, se comprende, compa, se entiende la verga. Agua fresca, mi papá. Oiga, un consejo para la gente que nos esté viendo. ¿Ya para finalizar o qué? Sí, o si quiere, le seguimos aquí hasta que amanezca. No, no pasa nada. Ay, ya verga. ¿Eh? ¿Un consejo para quién? Para la gente que nos esté viendo, en general. Plebada, pues mire, dejen, voy a decir lo que ya les dije, que dejen de andar gastando dinero, que no necesitan estar en cosas innecesarias, este, hagan ejercicio, denen para adelante la vida, que nadie les diga que no pueden, porque sí se puede, compa. Si lo mentaliza uno, bendito Dios, le da para adelante y se van haciendo las cosas, y que no, no, no se dejen llevar por las malas lenguas, todo se puede, puro para adelante la verga. Así es. Y se sacudan las pinches, malas vibras, malas vibras, y malos comentarios, y malas caras, y volteones de ojos, y las vergas. Eso vale verga. Enfocados para adelante nomás, viejo, pinche surco, y vámonos, ay, Como un caballo de carrera. Así es, que no pasa nada, los dichos y directos, y que mitote, y que dijo fulanito, eso vale verga. Es cierto. Ese billete mejor, hombre, trabajar, sin andar ofendiendo, ni quitándole, ni atropellando, ni pisando a nadie. Así mero, compa. Con la frente en alto, mi compa. ¿Cómo lo ves? Lo que yo le puedo decir, mi humilde consejo que usted me está diciendo. Ánimo. Y humildemente se los dejo ahí para el que guste tomarlo, con mucha humildad, y todo viene. Yo estoy de acuerdo, compa. Está bueno ese consejo. Compa, otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita que dijo, bendito Dios, usted cree, hablando espiritualmente, ¿no? ¿Usted cree que alguien pueda llegar a lograr una meta sin estar agarrado en la mano del día arriba? Ah, está buena esa. ¿Usted? ¿Usted qué me la hizo la pregunta? Por ojalá. ¿Usted la pensó esa pregunta ahorita o ya la tenía? No, me la acabo de aventar. De aventar. Es que la verdad, oiga, uno no puede dejar ser, yo soy católico, pues muchos van a decir, no, que yo no creo en Dios y que sí me entiende cada quien. Yo luego voy a contestar esa pregunta, cada cabeza es un mundo, yo lo voy a contestar a mi manera. Yo siento que si me suelto de la mano de mi Padre Dios, siento que no se van a dar las cosas porque el viejón pues es el creador del cielo y de la tierra, viejón, de todo lo visible y lo invisible, como dice la Biblia, el credo. Y lo he leído, el credo, ¿sí? ¿Por qué te decimos, no? Crea un solo Dios, Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creador, hijo único de Dios, creador del cielo y de la tierra. Es lo que le digo, pues. No sé muy, que digas tú, muy apegado a la palabra del Señor, pero sí creo en Jesucristo y siento que siempre el viejo tiene que estar en los planes porque pues... La fe va. Así es. La fe y con la bendición de Dios, tracas, no tiene por qué. Puro para arriba, viejo. Así es, puro para, puro fuga para el cielo. Dice aquí que cante un pedacito de la de los Brothers. El gobierno americano ubicado tenía ya y las fuerzas se juntaron con la Guardia Nacional. Agarraron buen día, el 22 del 11 no se olvida, muchos guardaron luto sobre todas las bandas y grupos. En la noche esos corridos se oían allá en la iglesia de Santa Cecilia. Le dejó de encargo a su plebada que a los Brothers no les falte nada. Mantengan la capi bien controlada. Un pedacito dando mal la garganta. ¿Usted la compuso de esa compa? No, la compuso mi compa Antonín Padilla que le mando un saludo. Es un chavalito de aquí de Culiacán, Sinaloa. Ah, ok. Es un talento que les digo que voy conociendo a mi compa pero tiene mucho talento, lo respeto y sé que va a ir bien a todos. Así es, así es. Tiene buena pluma. Tiene buena pluma y deje usted, tiene carisma el muchacho y tiene humildad que muchas bolas de vergas no tienen ahorita. Yo le digo porque, no le estoy tirando a nadie, pero muchas bolas de vergas, así como lo digo, como lo de los mensajes, manda mensajes, no contesto porque tengo muchos y que es mentira. Y pues, tienen que ponerse las pilas. Tienen que jalar y tienen que darle la oportunidad. Sólo dale para todos a la verga, viejo. No pasa nada, hombre. Hay que ser claro como el agua, compa. Y verdad que se le van a abrir las puertas. Y quédense con lo que la gente les gusta de ustedes, no con lo que no les gusta de ustedes porque para darle el gusto a todos van a comer verga. Así es, todo el tiempo van a comer verga porque el que le cae bien a todos, pues no. ¿Cuándo? No es amigo y no le cae bien a nadie en el fin de cuentas, pues sí me entiendes. No, está cabrón, viejo, está cabrón esa parte. Así es. Entonces, compa, Beto, por las redes, está de más, pero échela. No, qué de más, viejo, no, por lo mismo estoy aquí para que toda la gente que guste seguirnos y más que nada que escuchen las rolas y si les gustan, que no se sientan comprometidos, nomás que nos sigan, nomás porque, ay, dijo el horny que nos, no, la verga. Si les gustan las músicas, síganos, compártanos ahí en el Facebook, Beto Vega Oficial, Instagram Beto Vega Oficial, en el canal de YouTube Beto Vega también Oficial, ahí nos pueden encontrar, en la página de boxeo también J&B Music, J&B Promotion, y ahí estamos a la orden, compa, y si canciones, compositores, artistas nuevos que estén, estamos abiertos para colaborar, como les digo, siempre y cuando nos guste la rola y también con la mentalidad que viene, porque vienen muchos morritos que están ondeados, compa, que ya escucharon poquito y pues ahora las gallinas quieren cagar a los gallos, pues ahí hay que el dicho, pues no, 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 así no baila mi hija con el señor, pura verga. Entonces, pues, hay que ver las cosas bien, aquí está su compa Beto Vega, humildemente les mando un saludo y un fuerte abrazo y deseándole un feliz año nuevo a toda la clica. Échenle para adelante, no se rajen, acuérdense que el tiempo se va muy rápido, el año es muy corto, déjense andar pensando puras pendejadas y pónganse a trabajar a la verga. Ánimo. Ay, tonto, haz de cuenta que me pudo a la verga, pa, 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 pa. Le va a ir tomo el tiro, sigan a mi compa Beto Vega, escuchan su música, compartan, déjenle un comentario perro al viejón para que se motive machín porque seguramente lo va a estar leyendo y alivianense a la verga, que este 2024 se tapen todas las botellas y agárrense a la verga que vamos a hacer papel. Así nomás. Agua fresca, mi amor, y de salud, bendito Dios, ojalá que nos tenga bien. Que nunca nos falte, amén, viejo. Así es. Salud para todo. Dios lo bendiga. A ver, pues. A ver. Ánimo a la verga, pura pinche motivación. Agua fresca, viejo. De aquí para allá le deseo lo mejor. Igualmente, viejo. Puro para el chingazo. Ánimo, lávense el culo, plebada, ahí estamos al chingazo. ¡Vámonos! Ánimo. Ánimo a la verga. Ánimo a la verga. Ánimo a la verga. Ánimo a la verga. No, gracias.